Mira, Álvaro te quiere hacer una pregunta, Víctor, por favor. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿bien y usted? Muy bien, gracias. Me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Esto para tu mamá fue un episodio aislado? ¿Ella no ha tenido otra experiencia similar posterior a esta, previo? ¿Es lo único que a ella le ha ocurrido? Sí, allá mismo, en la historia que le mandé yo, que había un caballero que se llamaba, tenía un apellido que se llamaba Maguida, que él también era cuidador de la bocatoma. Y mi mamá no lo conocía a ese caballero. Y cuando ese caballero, cuando mi mamá llegó allá, ese caballero había fallecido. Había muerto hace pocos días y mi mamá tenía esa relación con la persona que estaba en la historia anterior. Y mi mamá le dijo, ¿sabes que hay alguien en la bocatoma? Le dijo a esa persona. Y le dijo, tiene el pelo largo, es como canocito. Y le dijo, él es don Maguida, ¿cierto? Le dijo mi mamá al caballero, a su expareja o novio que tenía anterior. Le dijo, sí, así es él, Maguida Lee. Y mi mamá, o sea, el caballero le dijo que Maguida había muerto. Y mi mamá lo vio ahí en la bocatoma, y había muerto días antes. Tiene un grado al parecer de sencillo.